¿Lo quieres? ¿Lo necesitas? ¡Pues yo te lo regalo! Crystal Gamer Polivaliente, intenta hacerte feliz con algún regalo potente. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, esquirlas, seguro que estáis todas ansiosas por saber qué os espera en el sorteo de otoño de 2021, ¿verdad que sí? Tranquilos, tranquilos, ahora me pongo con ello. Este año está siendo muy intenso en cuanto a videojuegos porque está habiendo bombazos por todas partes y eventos súper guapos. No tendría que haber dicho guapos, pero así ha quedado. Por ejemplo, Knockout City, que lo pudimos conseguir de forma gratuita hasta hace bien poquito. De hecho, todavía se puede hasta el 30 de septiembre, los que estéis suscritos a Prime. Es uno de los juegos más divertidos de jugador contra jugador que he probado últimamente, la verdad. Ahí arriba tenéis un gameplay que os he dejado un poquito. Tuvimos también el anuncio de que Elyon va a pasar a ser Free to Play. Es el primer MMORPG en el que me aceptaron jugar a la beta y del cual también os dejo un enlace por ahí arriba. Espero que haya podido poner el enlace. Ha sido tan poco espaciado entre uno y otro. Tuvimos el concierto de Pentakill en vivo hace poco, aunque no pude asistir. Y del cual, si os interesa, estaba pensando hacer videos de las canciones por separado del concierto. Pero con subtítulos. Yo qué sé. Para que podáis cantarlas en karaoke si estáis en casa todo emocionados, como suelo hacer yo. La salida del grandiosísimo Tales of Arise. Con el que, por cierto, para mí han culminado la saga y del cual os muestro la primera hora sin comentar. Que hay muchos a los que os molan más los gameplays sin comentar. Aquí arriba también en esa tarjetita. O el nuevo Pokémon Unite, que salió en Switch nada más, pero que llega en dos días a dispositivos móviles. También es gratuito. Y, por cierto, en breve tendréis una guía de los primeros pasos en mi canal. O, yo qué sé, algo así. Fácil para que os facilite la vida al empezar a jugar, si sois nuevos. ¿Vale? Si bien esos son los highlights de los últimos meses, también ha habido muchas locuras. Como Scarlet Nexus, el evento de los centinelas de la luz de League of Legends. The Medium, Little Nightmares 2, It Takes Two, New Pokémon Snap, Dungeons & Dragons Dark Alliance. Samurai Warriors 5, que todavía no he hecho un video para el canal. Y las cosas que se supone que están por llegar en 2021, como puede ser Far Cry 6, Metroid Dread, Jurassic World Evolution 2, Pokémon Perla Reluciente y Diamante Brillante, Kenna Bridge of Spirits, del cual yo haré videos en mi canal según salga, segurísimo, pero segurísimo. Nickelodeon, All Star Brawl, Everspace 2 o, si no hay retrasos, Green King, una historia de League of Legends, el cual compraré en su lanzamiento. El mismo día 1 que salga, me lo compraré y me dedicaré a subir todo el contenido que pueda, desde gameplay hasta historia completa, poderes finales de los campeones, cualquier cosa que se me vaya ocurriendo para ese juego porque va a ser... ¡Buah! 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 Sé lo que estáis pensando ahora mismo, todos, todos. Esto no es un video de un sorteo, ¿por qué estás haciendo publicidad sobre juegos? Primero, sabed que no me patrocina nadie, esto es un canal muy chiquitín, como para que me esté patrocinando aquí Nintendo o alguna otra marca, así que lo hago porque me da la real gana, porque me emocionan los videojuegos y porque me gusta el contenido sobre videojuegos, y ya está. Pero, y aquí viene la parte importante, he mencionado todos esos juegos para ayudaros a elegir el premio del sorteo de hoy. Atentos. Mientras cuestes 70 euros o menos, el premio del sorteo de otoño de 2021 es cualquier cosa relacionada con videojuegos. Sí, cualquier cosa. De PC, de PlayStation 5, de Nintendo, yo que sé, merchandising como peluches o ropa con una capuchada de Assassin's Creed o yo que sé, lo que se vaya ocurriendo. 70 euros en Real Points para el LOL, un juego de Switch y otro de Play 5 mientras los dos sumen un total de 70 euros. Reservas de futuros juegos que queráis a toda costa. Todo lo que se os pueda ocurrir en contenido relacionado con videojuegos. Ese es el premio. Vuestra libertad para gastar 70 euros en cualquier contenido sobre videojuegos. ¿Comprendéis ahora por qué os he mencionado todos esos títulos tan buenos de antes? ¿Cómo participar en este sorteo? Pues es muy sencillo lo de siempre, estar suscrito al canal, por supuesto, y escribiendo un comentario en el vídeo de hoy con el hashtag, pues yo te lo regalo. Escribidlo bien, ¿vale? Escribidlo bien porque lo detecta un programa, no lo detecto yo manualmente. Y si os dejáis una letra o os confundís, os quedaréis fuera del sorteo porque cogerá ese hashtag. Aunque sí que os tengo que decir que no importan las mayúsculas, ¿eh? Aunque lo escribáis así, no sé si sale aquí, sale ahí, sale ahí, sale ahí, también contará para el sorteo. Pero aseguraos de que estén todas las letras bien puestas. No importan las mayúsculas. Creo que ni las tildes tampoco. Hay tildes en pues yo te lo regalo. El tiempo para participar comenzó cuando publiqué este vídeo y termina el 27 de septiembre de 2021. El ganador, esos días después. Ah, un punto crítico e importante aquí. Hablé con uno de los ganadores de los sorteos pasados, de los últimos, y le pareció justo, gracias a Silvanas, mi punto de vista, y no le importa que lo diga públicamente. Rodrigo Álvarez Aguero, espero que sea Aguero y no Agüero, ha ganado ya dos sorteos bastante consecutivos, así que aunque comente en este vídeo de hoy, no podrá participar en el sorteo, ya que sería bastante decepcionante para el resto de esquirlas si la suerte volviese a elegirle. Imaginemos que a alguien le ha tocado ya tres veces en los últimos meses, es decir, ¡Este tío, qué! Pues, precisamente por eso, digamos, que aunque os podáis enfadar, algunas, si le vuelve a tocar, digamos que así, con esto lo he hecho más justo, porque su participación en los sorteos está ahora mismo en enfriamiento, por usar la habilidad definitiva. ¡Qué suerte! ¡Ganas dos sorteos! Rodrigo, muchísimas gracias por tu comprensión y tu aceptación. ¿Qué te pasa en la voz este estos meses, tío? Ahí con los gallos. ¡Muchísimas gracias por tu comprensión y aceptación! Lamento deciros, de todos modos, que en esta ocasión solo hay un único ganador, aunque sí que es cierto que da igual de qué parte del mundo sea, ya puede ser de China, de Rusia, de Corea, del Norte, Sur o Este o Este, me da igual. Además, sí, en caso de que sea un premio físico, lo que elijáis, un juego físico o cualquier merchandising, yo me encargo de los gastos de envío, así que no hay ningún problema. Y con esto ya está todo dicho, así que os deseo a todas mis esquirlas muy gran y buena suerte, que está bien dicho, y difundid este vídeo que en caso de llegar a 1K de visualizaciones, que eso son 1.000, pero vamos, que no vamos a pasar de 200, si es que llegamos a 200, eso seguro, ocurrirá un evento muy especial en Crystal Gamer Polivalente. ¿En qué evento va a ser? Pero... Pero es que yo... ¡El resto! Muchísimas gracias por todo vuestro apoyo, de verdad, esquirlas. Estoy, sé que... Igual estoy un poquito de más de emocionado, de motivo, de lo que sea, no lo sé, pero es que en cuanto se acerca la mejor época del año, que es Halloween, se me van los sentimientos por los polos. Voy a intentar que la gata salude. ¡Gata! Una pausa aquí. Hemos vuelto. Ah, para esto nos movemos, ¿no, gata? En cuanto es agua de comida... Ya, ya, la veis, ¿no? La estáis viendo. ¡Qué morro tiene! ¡Qué morro! Te voy a dar un trozo. ¡Uno! No nos pasemos de listo. ¡Gata! Ven aquí. Si lo quieres, tendrás que ir a por él. Ven aquí. Toma. ¡Toma, estúpida! ¿Hasta dónde soy capaz de acercarla? ¡Pst, pst, 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 pst! Silencio Que mone Como la quiero Eres el amor de mi vida Gata Oye Colita Guapa Más que guapa Más que guapa